Pues, María vive en México en la casa de su madre, y no nos dejan hacer llamadas internacionales. ¿Quién no gustó ni en su cumpleaños? ¿Quién dijo que la vida es justa? ¿Quién no gustó? ¿Quién no gustó? ¿Quién no gustó? ¿Quién no gustó? Ah, está bien. Sí. Platíquele a María. Adiós. ¿Quién no gustó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!